Buenas, mi nombre es Ashley Brito y estaré contando la canción Noche de Paz para el concurso Dominican Scott Talent. Noche de paz, noche de amor Todos duermen de redor Entre los astros que esparcen su luz Bello anunciando al Niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de paz Noche de paz, noche de paz Noche de paz, noche de paz Venía la estrella 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 de paz